Las primeras lanzaderas de la mañana salen hacia Comet. Desde la ventanilla del bus vemos el paisaje del recorrido entre Plaza de España y Monte Príncipe. Varios asistentes caminan hacia la entrada de la universidad con sus mochilas, algunos con maletas. Los voluntarios realizan las operaciones de registro, entregando los welcome packs y poniendo a los asistentes las pulseras rojas del evento. El hall está lleno. La gente conversa mientras espera a que comience Comet. Muchas personas descienden por las escaleras del Track 1, el auditorio principal, y cogen sitio. Laura, Abraham y Nacho están ya en el escenario a punto de dar la bienvenida. Se alternan imágenes del escenario, del público y de la pantalla. Escuchamos ahora a Ricardo Borillo, ponente. Bueno, pues la verdad, muy contento del ambiente porque la Comet siempre es una gran fiesta con un montón de gente. Hoy he estado hablando de serverless y react y dando un enfoque diferente. Es que llevo bastantes años haciendo charlas en la Comet. No sé si son seis o siete años los que llevo viniendo aquí y haciendo algunas charlas porque me encanta el ambiente, me encanta la comunidad. Conociendo a gente nueva con la que vamos coincidiendo en la profesión, así que queda maravilla el networking en este tipo de eventos. Siempre es prácticamente de lo mejor que te puedes encontrar. Se van alternando imágenes de varias salas, todas ellas abarrotadas de gente. Raquel Leinde nos habla de su experiencia en Comet. Lo que hemos hecho ha sido hacer una conference en la cual yo he intentado modificar de dónde partimos cuando hablamos de diversidad y de inclusión. Tenemos unos privilegios que podemos utilizar y unas discriminaciones que podemos intentar no ejercer y entender que no sabemos cuál es la experiencia de los otros. Una vez que he generado este punto de partida, hemos podido hablar en grupo sobre el asunto. Pues con mi triunfa, son más majos que las pesetas y más majas también. Tienen muy buena voluntad y una capacidad de escucha brutal. Y muchas ganas de trabajar por hacer que la gente se sienta muy bien. Y eso es impagable. Me gusta mucho. Los pasillos de Comet están abarrotados. Vemos los stands de los numerosos sponsors con sus concursos, folletos, merchandising, roll-ups y camisetas. Hemos entrevistado al oponente Azara Fernández. A veces damos la sensación de que la gente que da charlas es gente como muy pro, que sabe un montón y que está en un nivel muy alto. Y a veces es importante también, no solo el que a todos nos pasa lo mismo, sino el que se vea que son gente normal y que todavía tienen que aprender un montón de muchos asistentes y que esto es más colaborativo y es bidireccional. Este es mi segundo año en Comet y lo he disfrutado un montón porque hay mogollón de gente o las charlas han sido súper interesantes. De hecho, me llevo un montón de ellas apuntadas para ver luego en vídeo. Y ha habido muy bien ambiente. Y muy bien, muy bien la sección de los proyectos estos inspiracionales de Ayúdame 3D, la incubadora, que me ha encantado. Ahora Guille Martínez de Ayúdame 3D. Hemos desarrollado un brazo para personas sin codo, que es la innovación total, en el que no necesita electrónica y podría abrir y cerrar la mano. Estamos entregando 150 brazos anualmente en más de 35 países, gracias a expertos en impresoras 3D, entidades sociales por todo el mundo, y patrocinadores, colegios y un montón de gente que colabora con el proyecto. Es un evento impresionante, cosas súper interesantes que he estado viendo y la verdad es que agradecer totalmente a Comet por todo el esfuerzo y el apoyo que nos está dando, porque la verdad es que es algo que nos va a servir muchísimo y vamos a poder continuar ayudando a mucha gente. Nos habla Alay Miranda, la ponente más joven de Comet. He contado un poco lo que llevo haciendo desde los 10 años relacionado con la tecnología y también la he orientado, lo que quería era animar a los padres o a los hermanos mayores a llevar también a los niños pequeños a este tipo de actividades, a charlas de tecnología o talleres de programación robótica, porque es un mundo apasionante y la verdad es que no creo que los niños pequeños debían perderse todo esto. El futuro está súper ligado a la tecnología y súper relacionado con ella, por lo que yo creo que es muy útil enseñarles todo este campo a los niños, porque además es extremadamente llamativo y al tener tantos usos, a todo el mundo puede conectarlo con uno de sus intereses. Visitamos el aula de los talleres de programación para los más pequeños. Se ven a niñas y niños trasteando con los ordenadores. Durante la pausa para la comida, la gente se encamina hacia el pabellón, recogen sus lunchbox, comen y charlan. Desde arriba vemos que el pabellón está completamente lleno. También toman su café o su brick de agua. Y en el área chillout hay videojuegos, futbolines, un yenga gigante y el fotomatón. Hablamos con Raúl Martínez de Ethic Hub. Conectamos agricultores desbancarizados con lenders interesados en financiarles y con productores que les permiten vender la cosecha a un mejor precio del que la hacen actualmente. Esta conexión, este punto tecnológico lo hacemos con Smart Contracts, la blockchain de Ethereum. Es el tercer año que vengo, dos como público y me encanta. Sales de aquí, como decía Diego, con ganas de programar más. Como entre sonrisas y aplausos, Juanjo Montiel y Ramón Corominas entran disfrazados de Marty McFly y el top de Regreso al Futuro. Escuchamos ahora a Consuelo García y Esperanza Manga. Hemos intentado ayudar a las personas que tengan en su cabeza la idea de montar una startup, pues qué cosas tienen que hacer al principio. Ha sido un feedback bastante positivo porque normalmente las charlas suelen ser técnicas y la gente al fin y al cabo tiene inquietudes de otro calibre o en otros ámbitos, en otros aspectos. Es un ambiente en el que te sientes cómoda para expresarte, para hacer charlas más familiares y más cercanas y la verdad es que la acogida ha sido brutal. Hemos conocido a gente increíble, la verdad. Sí, sí, ha sido fenomenal. Imágenes variadas del evento. Gente en los pasillos, juegos, stands de sponsors y comunidades, asistentes saliendo de las salas. Nos despedimos por las palabras de Laura Viñali, del equipo de cómic. Una edición más de cómic se ha acabado y estamos muy contentos. Creo que ha sido un evento que ha ido sobre ruedas y también lo que me gusta de este año es que creo que ha sido un evento bastante más diverso e inclusivo. Ha habido alrededor de 2.000 asistentes, muchas empresas patrocinadoras y 160 sesiones en dos días. Nada, estoy súper satisfecha y espero veros el próximo año. A Laura su equipo le juega una broma y se ríen. Luego vemos a gente aplaudiendo en las diferentes salas del evento, incluyendo el auditorio principal donde hay concursos y premios durante la clausura. Al final del acto, las voluntarias y voluntarios se suben al escenario y lanzan gritos de alegría. El vídeo concluye con los agradecimientos. Los logos de las comunidades y sponsors aparecen en la pantalla. Y parece que eso es todo, pero no. Laura, Abraham y Nacho aparecen con el punto rojo del logo gigante en Porex de Comet. Lanzan lejos el punto rojo y aparece el texto, to be continued. ¿Qué pasará con el punto rojo? Nos vemos en Comet 2020.